Señores, bienvenidos a Quién Soy, una plataforma que te ofrece un contenido totalmente original. Bueno, estamos aquí, lunes, un día hermoso, un día bello, pero no sabemos lo que nos espera. No sabemos lo que nos espera en este día, no sabemos qué noticias nos van a llegar, pero para esto siempre manténgase en oración, póngase de rodillas para que Dios guarde a su familia y lo libre del todo, de todo lo que le pueda ocurrir, o lo que le pueda ocurrir. Bueno, tenemos una noticia bastante importante el día de hoy, una noticia que ya se creó tres meses, de la cual se le dio aviso a esta persona para que se entregue, y este tomó la noticia, como un relajo, o que digamos una porquería, de la boca que salió el aviso, que es Ramón Tolentino. Ahora, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un hombre que tenía un amplio prontuario delictivo llamado Ramfis, el Señor de los Cielos, porque ahora en este momento ya no es el Señor de los Cielos, sino el Señor de los Suelos. ¿Cuánto me están entendiendo? Este hombre cae abatido en Quisqueya, en el municipio de Loma. Escuche, estamos hablando de Ramfis, un hombre de 32 años, la cual había cometido delitos, asesinatos y también tráfico de drogas, de sustancias ilícitas. Y este hombre, al parecer, creía o pensaría que Ramón Tolentino, pues, estaba hablando mentira. Y fue sorprendido por la dirección general, Dicrín, en la Loma de Quisqueya. Ya que estos agentes policiales se estaban paseando en la zona y se les dio el aviso de que estos sospechosos estaban ahí. Pero, escuche ahora lo que pasó allí. Estos, en vez de entregarse, lo que hicieron fue enfrentar a las autoridades con dos armas. ¿No va a comparar usted dos pistolas con el montón de armas que traen estos policías? Supongamos que Ramfis y Capúa tenían dos pistolas de juguete, que no iban a hacer nada. Aunque lanzaran disparos, lo iban a lanzar al aire. Porque la policía andaba fuertemente armada. Andaba preparada para abatir a estos delincuentes. Porque no es desde ahora que a este hombre se le ha estado diciendo de que se entregue por la buena. Por la mala es que siempre caen abatidos. Ahí está. Ramfis, el señor de los suelos. El señor de los suelos. Porque ya no es el señor de los cielos. No. Y él nunca fue señor de los cielos. Nunca fue señor de los cielos. Esto fue un apodo. Que él mismo, que sus mismos delincuentes, que la vida, le apodó el señor de los cielos. Y ahora es el señor de los cielos. Perdón. Y ahora es el señor de los suelos. Ahí está. Ramfis. Ya cayó. Y ahora están investigando a otro que supuestamente Ramfis le había dado orden de acabar con Ramón Tolentino. Porque Ramón Tolentino es el que está rompiendo con la delincuencia. Que se prepare ese. Porque ese va para el piso también. En cualquier momento ese va para el piso. Porque es uno a uno que van cayendo. Van cayendo en fila. Van cayendo en fila. Y ellos en vez de detenerse y decir. Bueno, las cosas no nos están yendo bien. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar de vender tantas sustancias. Tomar la decisión ya de dejar de estar vendiendo sustancias. De estar matando gente. De estar cometiendo tantos delitos. Pues dedicarse a otra cosa. Porque hay muchas cosas a las que hay que sacar de tiempo. Aprovecharla. Y ganar dinero de eso. Pero ellos lo que quieren estar ganando dinero es. Una sustancia de una venta delictiva. De asesinato. De quitarle la pertenencia a los demás. De narcotráfico. Entonces, esa no es la vida. Esa es la vida que tú escoges. Que te brinda el mundo. Entonces, ahí está. Tolentino te pone reloj. Luego que te pone reloj. Tú quieres venir a enfrentar a Ramón Tolentino. De que Ramón Tolentino está hablando farsedad. Y ahí está. La policía nacional te cae. Te abate. Y luego te entierran. Y no hay para nadie. ¿Cuánto lo tienen claro? ¿Cuánto lo tienen claro? Y en Quisqueya. Ahorita dicen. Que Ramfis se convirtió a Cristo. Que Ramfis se fue para el cielo. Que Ramfis está en el cielo con Papá Dios. Dicen ahorita que Ramfis está en el cielo con Papá Dios. No, negativo. Eso es negativo. Porque a este Ramón Tolentino. En muchas ocasiones. Le llamó la atención para que se entregue. Y este. Vía a su concupiscencia. Dijo. No me voy a entregar. Y decidió. Enfrentar a las autoridades. Un sábado. En la noche. Un sábado. En la noche. Decidió este. Enfrentar. A las autoridades. Y además. Al de Green. Gente que no cogen de esta. Gente. Que si tienen que abatirte. Y meterte plomo con un colador. Lo hacen. Porque ellos están cansados. De los delincuentes. Y Ramfis. En vez. De tomar la decisión de entregarse. Lo que hizo fue. Enfrentar a las autoridades. Busca a un sacerdote. Busca a un pastor. Busca. A alguien. O un presidente de junta de vecinos. Y ve y entrégate. No. Ellos están dispuestos. A enfrentar a las autoridades. Porque ellos piensan. Que para donde ellos van. Es un paraíso. Ellos piensan. Que ellos van para un paraíso. Ellos piensan. Que ellos van. Para el cielo. Y es totalmente falso. Para donde ustedes van. O que ya cayeron. Y los que han ido cayendo. Es un lugar de tormento. Es un lugar. Donde. No le sugiero a usted. Que. Vaya allí. Es un lugar bastante oscuro. Donde el sufrimiento. No se acaba. Donde el llanto. No se acaba. El infierno. Lamentablemente. Hay que decirlo. El infierno es. Lo que le espera. A todo delincuente. Que esté cometiendo. Delitos en este mundo. A todo delincuente. Que esté asesinando. Gente. Lo que le espera. Es la muerte. Y después de la muerte. El infierno. Y si usted se convierte. Pues el cielo. Ahí está. Todo clarísimo. Todo está clarísimo. Señores. Me voy a parar para esto. Porque. En cualquier momento. Ramón Tolentino. Tomará. Y dará. La orden. De que. Las tumbas. De los delincuentes. De los que han sido abatidos. Vía. Aldicrin. Vía la policía nacional. De que esas tumbas. De esos delincuentes. Sean todas destruidas. Como hizo el presidente del salvador. Este. A esa banda. Los Maras. Una banda diabólica. Una banda que. Estaba acabando en el salvador. Pues. Ni aún. Estando muerto. Ni aún. Estando muerto. A estos. A estos. Se le merecía. Una tumba. Ni una tumba. Se le merecía a estos. ¿Por qué? Porque no se le merecía. Ni una tumba. Porque. La maldad. Y el daño. Que estaban haciendo. Estos. Estos delincuentes. Esta banda. Los Maras. Era. Totalmente. Destrozando. Corazones. Bien dicho. Este daño. Que estaba haciendo. Esta banda. Los Maras. Estaba destrozando. Los corazones. De las madres. Estaba destrozando. Los corazones. De niños. De padres. De aquellos. De aquellos. Que andaban. En sus trabajos. Que andaban. En la calle. Buscándose. El pan. De cada día. Esta banda. Los Maras. Le quitaban. Su pertenencia. Lo mataban. Como si nada. Pero. El presidente. El salvador. Tomó la decisión. Empezó. A atrapar. A cada uno. De estos. Y a meterlo. En secot. En secot. Este preparó. Una cárcel. Para ellos. Porque. Si los tenía. En una cárcel. Eh. ¿Cómo se llama? De las normales. Pues. Estos. Acabarían. O. Escapándose. O huyendo. O prófugos. Porque. El daño. Que estaban. Haciendo. Estos. Abusadores. Era. De llanto. Era para que. La gente. Se pusiera a llorar. Y esto. Estuvo pasando. Mucha familia. Que estuvieron llorando. Que estuvieron. Esclavizadas. Por esta banda. Y bien. Lo que quiero dejarle. Dicho es. Que Ramón Tolentino. En cualquier momento. Va a tomar la decisión. O va a dar la orden. Vía. Vía. El presidente de la república. De que. Estas tumbas. De estos delincuentes. De estos narcotraficantes. Van a ser. Todas destruidas. En cualquier momento. Van a ser destruidas. Porque ni la tumba. Porque ni una tumba. Se merecen. Ni eso. Se merecen ellos. Ni una tumba. Ni ser sepultados. Ahí está. No voy a. Añadir más nada. Porque no quiero problemas. ¿Me entienden? Suscríbete. Suscríbete. Déjanos un pequeño like. Y dinos ahí. En la caja de los comentarios. ¿Qué entiendes tú al respeto? De estos delincuentes. De estos de los cuales están cayendo abatidos. Y que Ramón Tolentino los lleva a todos en la cotilla. Ramón Tolentino lleva a todos estos delincuentes ahí en la cotilla. Todos. 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 Pero también ellos llevaron en la cotilla muchas vidas, armas, inocentes. Eso es lo que ustedes no miran. Que Ramón Tolentino está haciendo el trabajo y se está llevando todos estos delincuentes. Pero todos estos delincuentes se llevaron muchas vidas inocentes a la cotilla. Y por esto pagaron. Por esto caen abatidos. Por esto mueren de esta forma. Mueren con la boca abierta. Como si lo estuviesen calcinando. Lamentablemente. Hay que ser claro en esto. Pero Ramón Tolentino está haciendo un buen trabajo. Y. Hay muchas iglesias para estos delincuentes. Ellos la tienen ahí mismo. Y no toman la decisión de ir. Pero. Ya que estos abusadores. No están haciendo un bien para el país. Ahí está. Caen abatidos. Ahí está. Enfrentan a las autoridades. Ahí está. Ramón Tolentino le pone el reloj. Para que estos se entreguen. Y entonces lo que hacen es. Enfrentar a Ramón Tolentino. Enviándole mensajes. Suscríbete. Déjanos un pequeño like. Y déjale saber a todos que está conectado con nosotros. Ahí en la caja de los comentarios. Quiero que todos ustedes me digan. Que entienden al respeto. De este hombre. Que luego. De tener. Quince órdenes de arresto. Y ser. ¿Cómo se llama? Ok. Mandado. Mandado a buscarle. Y ser mandado a buscar. Para que se entregue. Por Ramón Tolentino. Y no se entregó. Y que haya abatido. ¿Qué entienden ustedes al respeto de esto? ¿Creen ustedes que la familia dirán. Que este hombre era serio? Que este hombre estaba haciendo un bien en Quisqueya. En el monte. Perdón. En la loma. Que este hombre estaba haciendo un bien en aquel lugar. ¿Creen ustedes que. Dirán esto. La gente del barrio. O creen ustedes. Que Ramón Tolentino debería de tomar la decisión. No lo digo yo. Ve. Un suponer. Creen ustedes. Que en cualquier momento. Perdón. Creen ustedes. Que en cualquier momento. Ramón Tolentino. Enviará. A las autoridades. A los cementerios. A destruir las tumbas. De esos delincuentes. Ahí en los comentarios. Quiero que. Me opinen al respeto de esta pregunta. Creen ustedes. Que Ramón Tolentino. En cualquier momento. Dará la orden. Para que las tumbas. Los nichos. De estos delincuentes. Sean. Destruidos. Así que mi nombre es. May David Comunicador. Suscríbete. Déjanos un pequeño like. Comparte este video. Y. Nada. Que Dios te bendiga. Y te iguale. Donde quiera que estés. No cometas errores. Respeta mami a papi. Porque ellos. Son los que nos trajeron a este mundo. Primero Cristo. Luego ellos. Bien. Bye.